Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo unas gorditas de chicharrón en salsa verde que, no, hombre, amigos, a toda su familia les van a encantar. ¿Están listos? Pues vénganse, no se queden ahí parados. ¡Pásenle! Vamos a comenzar haciendo la salsa verde. Para eso vamos a poner un sartén a temperatura media. Le agregamos un poquito de aceite. Y ya que el aceite esté caliente, le vamos a poner unos 400 gramos de tomatillo, que serían como 14 onzas, casi la libra. Y de chile le van a agregar al gusto. Yo le voy a poner dos jalapeños y un serrano. Aquí esto ya lo tengo bien limpiecito. También le agregamos un pedacito de cebolla y dos dientes de ajo. Vamos a cuidar todo muy bien hasta que quede todo bien asadito, bien doradito. Luego de unos minutos, esto ya está listo, amigos, así que les quede bien doradito. Yo lo tapé para que no estuviera saltando tanto. Y ahora sí, vámonos para el raso de la licuadora. Y para darle más sabor a la salsa, le vamos a poner media cucharadita de orégano, media cucharadita de consomé de caldo de pollo, un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida y un cuarto de cucharadita de comino molido. Y ya de último, que no debe de faltar, un poquito de cilantro. Le ponemos un poquito de agua, solamente con la que se pueda licuar. Ahora, en un sartén o una ollita, le vamos a poner otro poquito de aceite, así solamente un chorrito. Y ya que esté caliente, agregamos la salsa que acabamos de licuar. Le voy a agregar un poquitito más de agua. Y miren el color tan rico de esta salsita. Esperamos que hierva unos 2 a 3 minutos. Pues la salsa ya hirvió de 2 a 3 minutos, ahora sí vamos a agregar el chicharrón. Y otra cosa que les quiero decir es que si su salsa llega a quedar como amargosita por los tomatillos, solamente agréguenle una pizquita de bicarbonato y eso le va a quitar eso amargosito y la salsa les va a quedar súper rica. Y yo estoy usando chicharrón botanero, pueden usar el otro chicharrón que es como más carnosito, el que ustedes quieran. Y la cantidad de chicharrón que estoy usando es media libra. Y ahora que ya tenemos todo bien incorporado, ahora sí hay que probarlo de sal. No le pongan sal antes de poner el chicharrón porque el chicharrón a veces ya es muy saladito, así que no queremos que quede esto salado. Está muy rico y mi salsa casi no pico nada, pero sí le falta un poquito de sal. Ya ustedes deciden si le quieren agregar consumo de pollo o sal, yo les voy a poner un poquito de los dos. Pues ahora sí amigos, este chicharrón quedó súper riquísimo. Lo dejamos por un minuto más, nada más para que el chicharrón se acabe de integrar muy bien con la salsa. Y este guiso ya va a estar listo. Pues ya está listo, lo voy a tapar, apagamos la estufa y movemos para un ladito. Ahora vamos a hacer la masa para las gorditas. Yo estoy usando mixta masa, es más seca de la bolsa café. Si utilizan más seca de la bolsa blanca, yo les recomiendo que le pongan como un cuarto de taza de harina de trigo para que su masa quede más manejable. Y yo voy a hacer aproximadamente la cantidad de cinco tazas. Le ponemos la pizquita de sal y pues esto hay que amasarlo con agua fría. Y ya saben que de agua pues se va poniendo pues lo que su masa le vaya pidiendo hasta que nos quede suavecita y bien manejable. Y para este punto también ya deben de tener su comal ya calentando a temperatura media alta y otro sartén con aceite también ya calentando. Pues la masa amigos ya está lista. También por acá tengo un poquito de agua con aceite. Esto va a ser para ponerla en las manos. Y también vamos a necesitar queso. De queso pueden usar el chihuahua, quesillo, mejor conocido como queso Oaxaca. Pero en esta ocasión voy a usar queso mozzarella que es el que tengo aquí en casa. Así que utilicen el queso que tengan ustedes en su casa. También el manchego queda muy rico para esto. Ok, vamos a mojarnos primero las manos con el agua con aceite. Así. Agarramos nuestra bolita de masa. Aquí va a ser, depende del tamaño que quieran hacer las gorditas. Vamos a formar el testal. Ya que tengamos así la bolita hecha, le hacemos un huequito en el centro. Y aquí le vamos a poner el quesito. Cerramos. Le pueden quitar el restante de masa que queda aquí en la parte de arriba. Y si de repente miran que se abre de algún lado, nada más con un poquito de agua, miren, lo arreglan y vamos. Ok, miren. Y ya que tengan así la gordita lista, pues ya la pueden poner en el comal. Voy a hacer primero unas cuantas y después ya nos vamos al comal, ok. También de esta manera es más fácil, ya que tengan aquí la bolita rellena de queso. Ponen un plastiquito. Otro plastiquito y aplastan con el plato, de esa manera pues es más rápido. O lo pueden hacer con la prensa. Y pues así queda la gordita, ya lista, más rápido. Si queda un poquito de chueca, nada más le dan forma y listo. Pues el comal ya está bien caliente, ahora sí vamos a empezar a poner las gorditas. Luego de un minuto les vamos a dar vuelta y las dejamos por un minuto más y de aquí las vamos a pasar al aceite para que se acaben de cocer y aparte para que queden bien doraditas. Pues ya se están empezando hasta inflar, miren. Ok, ya es el punto perfecto para irnos al aceite. De aceite ya saben que pueden usar la cantidad al gusto, yo le puse pues más o menos. Y miren que rápido se empiezan a inflar bien bonito. Hay que dejarlas al doradito pues que ustedes quieran. A mí se me gustan bien doraditas. Como solamente le caben tres, las demás las voy a sacar y las voy a poner en una toallita. Y van poniendo más en el comal. Estas gorditas ya están listas, así es como las quiero yo de doraditas. Vamos a sacarlas, las voy a poner aquí en un plato con toallitas de papel para quitarle el exceso de aceite. Van a agarrar la gordita y la van a abrir con el cuchillo. Y miren, y pues aquí adentro tiene el queso. Ahora sí le ponemos el chicharrón. Miren, quedaron bien crujientes. Miren ahí el queso. Y pues a la gordita le pueden poner lechuga, cilantro, cebolla. Ya sea la parte de afuera. O sea, poner las gorditas y ya ponerle todo aquí arriba. Pero aquí en la casa, estas son para mi viejo, ¿verdad? Y a mi viejo le gusta que le ponga aquí el cilantro y la cebolla aquí dentro. Le voy a poner solamente un poquito de lechuga. Y ya de último, un poquito de queso fresco. Y como este chicharrón no picó casi nada, pueden hacer una salsa bien picosita. Ya sea una salsa verde, una salsa roja. Y por aquí le voy a poner unos limoncitos. Y pues así es como quedaría este plato de gorditas. Miren, para cliente número uno. ¿Verdad? Amigos, pues ya llegó el momento de probar estas gorditas. Miren, aquí tengo mi plato con dos gorditas. Las mías, las que son para mí, yo las dejo ahí un buen ratito dorándose. Porque me gusta que, que truenen. Bien, ahí está. Salud por ustedes. Y hay que morderle. No se queden con el antojo de esas gorditas. Pues mi chicharrón no picó. Así que por acá tengo salsa y tengo unos chiles en vinagre. Ahí va. Salud. Están buenísimas. El chicharrón está muy rico, pero no pica. Para mí yo le hubiera puesto como 10 chiles, pero como los niños van a comer, no quiero que se van a enchilar. Así que tiene un picor muy suavecito, casi no pica nada. Un poquito de salsa. Disculpen las manchas, pero es inevitable. Y así doraditas, pues están más ricas. Yo sé que están muy pecadoras, pero vale la pena. Por lo menos cómanse una, no se queden con el antojo. Es que las gorditas de chicharrón son gorditas de chicharrón y son las mejores. Miren, y yo estoy acompañando a mis gorditas con este vino carísimo exportado de París. Los envidiosos dirán que es jugo, jugo de cartón de fresa, pero no, es vino de París. Salud amigos. Amigos, mil gracias por acompañarme hasta el final. Ya sabes que siendo por aquí, te invito a que te suscribas, clique en la campanita y regálame tu like, por favor. Y nos vemos para la próxima con más recetas que a todos nos encantan, ¿eh? Adiós. Y con muchas gorditas con una salsa bien picocita y un agua bien fresquecita con mucho hielo, amigos. Porque este calor ya no se aguanta, está muy caliente. Adiós.